Luis, buenas noches. Buenas noches, Gerard. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? Bien, tío. Por aquí, llevando una temporadita y nada, en el mismo día de siempre. Ahora miraba, miraba datos y, hostia, desde la 15-16 en Italia, poca broma, ya debe ser un italiano más, ¿eh? Sí, ya hace muchos años aquí, la verdad. Cambió todo muy rápido y, la verdad, que está ya en mi casa. Ya son seis temporadas aquí y, en la que no ha estado nada mal, hemos conseguido en los últimos seis años tres títulos, que para el ASIO creo que es casi historia y, la verdad, que estamos bien. Estamos contentos y esto ya es una familia. Y, de hecho, Luis, mala ciudad no estás viviendo, ¿eh? Mala ciudad no es. Roma, ¿eh? No. No, la mala ciudad, aparte, es una ciudad futbolera que le gusta mucho. Hay muchísimas rivalidades entre Roma y el ASIO y, la verdad, que se vive, se vive el clima caliente. ¿Son tan pasionales como realmente lo vemos en imágenes y estas cosas? Voy a decir, ¿tú has vivido alguna situación de decir, hostia, son peligrosos esta gente en algunos momentos de esa pasión que les lleva por el fútbol? La verdad, que está muy partido. A mí me recuerda mucho a la ciudad de Sevilla, donde vivió desde chico y Sevilla y Betis. Pero aquí te puedo decir que son un poquito, se puede decir que son un poquito más agresivos. A la hora de cuando llega el momento del derbi, se vive bastante más y la verdad que puede ser un poquito agresivo si te lo encuentras por la calle. Bueno. ¿Cómo estás tú a nivel personal? Ahora hablábamos con un compañero, con Giacomo, que es un periodista italiano, y nos decía, a lo mejor este año le ha costado más cambio de míster y estas cosas, pero ahora hasta empezamos a ver al Luis Alberto que queríamos. ¿Cómo te encuentras tú? Yo, bien. Al final aquí, bueno, nosotros ya hemos hablado, nosotros hablamos de vez y cuando, ¿no? Y es un poquito, estoy acostumbrado al debate de siempre de Luis Alberto, está mal, se va ahí, se quiere ir, se quiere ir, se quiere quedar. Entonces, es una cosa que yo estoy tranquilo, que no entro en eso, pero es verdad que este año, pues, por varios motivos y por algunas discusiones también que he tenido con gente de dentro, pues, no han sido unos meses buenos, pero, bueno, al final se llega a un acuerdo y se mira a lo mejor también para los compañeros, para el grupo y ahora estamos en un momento que el equipo, pues, también está, los conceptos del míster nuevo los tiene ya más a mano y ahora, pues, estamos intentando disfrutar un poquito más y también los resultados que ayudan, pues, al final, aunque pueda ir bien, pero si los resultados no llegan, es todo una debata. Con Sarri en el banquillo. Estáis con Pepe Reina, estás con Pedri, estás con Patrick, tenemos ahí una comunidad que también, supongo, que también ayuda a llevar mucho mejor el día a día en el equipo, ¿no? Sí, nosotros, también está un chico que venía también del Barcelona, Raúl Moro. He dicho Pedri, ¿no? Y era Pedro, perdón, he dicho Pedri porque yo estoy ahí con mi Pedrito, Pedrito, Pedrito. Está Pedrito, Pedrito, Raúl Moro. ¿Es verdad, Raúl? Y Patrick, que los cuatro, que los cuatro al final hemos pasado por la cantera del Barça. Y también está Pepe, ¿no? Somos bastantes españoles, pues, también hay muchos sudamericanos que lo hablan el idioma y la verdad que es muy fácil, como te digo, muchos llevamos ya casi seis años juntos y la verdad que es un vestuario muy fácil, que eso al final ayuda también para el día a día. También ha estado Johnny, hasta hace muy poquito contigo, que vaya trozo de pan que es Johnny, ¿eh? También. Sí, Johnny es un buenazo. Muy buena gente. ¿Pepe Reina sigue tan zumbado como nos lo imaginábamos o se va haciendo mayor y ya va bajando un poco el pie, Pepe? No, Pepe, eso no lo va a perder nunca. Es un cachón y eso no se pierde. Aparte, bueno, y también conoce a Pedrito. Pedrito parece que no, pero es otro que le gusta también pasarlo bien. Y al final, pues, como te digo, la verdad que tenemos mucha suerte porque es complicado que tenga gente de esa talla mundial, como son Pedrito y Pepe, y después verlo tan llano, tan normal, ese perrito del pueblo que no te lo esperas, ¿no? Sí, sí, y que te sacan a cualquiera por ahí. De todo lo que has vivido ya, Luis Alberto, que con la edad que tienes has vivido bastante, bueno, con la edad que viene, que cuidado, 29 añicos, ¿eh, rata ya? Esto se empieza a complicar ya, 29 añitos, a punto de cambiar de número ya, ¿eh? Ya, ya, ya vamos para allá, el prefijo ya va a subir. De Sevilla, Barça, Liverpool, esa sesión al Málaga también ahí, un poquito de Depor, con todo lo que has vivido, ¿qué momento, dices, hostia, me gustaría volver a vivir ese momento de tu etapa futbolística? Bueno, es que yo lo he dicho siempre, en el único sitio que he disfrutado también, y te diviertes todos los días y en el Barcelona ves, para mí. Es verdad que no llegas a ser tan profesional como cuando ya llegas a primero o algo, pero para mí era el día a día era un espectáculo. Quería entrenar, no tenía ni un día ganas de seguir, no, me quedé una ganas de quedarme en casa, que ahí era todos los días disfrutada, te divertía, al que le gusta el buen fútbol, pues lo tienes desde por la mañana, y yo me quedo con eso, me quedé siempre, y siempre se lo he dicho a mi familiar, a mis amigos, a todos, que para mí el único año de verdad que he vivido lo que es el fútbol ha sido en Barcelona, porque una vez que ya te metes más en Liverpool o Deportivo, aquí en la Lazio, ya las presiones son diferentes. Creo que escuché una vez una frase que dijo Rafa Nadal, que dijo, el deporte es saludable cuando tú lo quieres hacer, cuando ya tienes que competir, deja de ser saludable. Y en sentido tiene mucha razón, creo que psicológicamente debes estar muy preparados, el cuerpo, hay momentos que no te da para más y es complicado, y sobre todo cuando tienes la presión como el Lazio, parece que no, pero el Lazio es un equipo que la verdad que, por lo que te he dicho, la gente es muy caliente y el día a día es un poco complicado. Y aquel Barça B, donde entrenaba Eusebio, ahora miraba plantilla con algunos de los que estabais por ahí y realmente hay nombres muy míticos, hay nombres muy míticos, porque empezando por Agostinho Calle, Edgar Yev, que imagínate cómo andase parecidos estos chavales, con mítico el chino Araujo, con Sergio, que más de un día he dicho, las liadas que pegaba Sergio y las tracas que liaba en algún entreno, porque me acuerdo que yo algún entreno, que Eusebio, para que Eusebio eche a alguien del entreno, imagínate cómo debería estar el chino Araujo, con Lombán, con Dongú, que lo tenemos mucho por aquí, con Grimaldo, que ahora está sonando, precisamente con Patrick, que ahí empezaste, si también habéis coincidido ahora, con Quintillá, hostia, claro, mítico Rodri, Rodri Ríos también estaba en aquel equipo. No, no, Rodri se fue el año antes, porque sí me quedé yo con su número, ¿no? Ah, vale, 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 es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Estaba Muñeza, que se recuperó del cruzado después. Es verdad. Sergi Gómez, Bayou, Masip y Oía Deportero, Sergi Roberto Rafinha, que Sergi Roberto ya estaba entrenando, Ilie, Christian Lovato, Kiko Femenía también estaba, y De Luceo. No teníamos un mal equipo, ¿eh? Yo creo que podíamos competir en primera. Era un equipazo, tío, era un equipazo. ¿Y tú en algún momento, Luis, has tenido la oportunidad en todos estos años de haber vuelto realmente al primer equipo del Barça? ¿Has tenido propuesta y no, eh? Había sonado algo, pero si real, no, eh. No, 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 en ningún momento. La única posibilidad que hubo fue cuando terminó el año y la verdad que fueron bastante claros conmigo y yo decidí no quedarme porque era para nada, era quedarme para estar ahí sin jugar. Y ya tenía también la oferta del Liverpool. Entonces, hablamos directamente cara a cara el día que te reúnen para decirte qué piensan de ti y se tomó una decisión bastante tranquila. Seguramente el tapón que había arriba también impedía, ¿no? El subir porque aquel Barça iba como las motos y tenía un avance muy afianzado. Sí, aparte era el año que llegaba también Neymar. Entonces, yo creo que era imposible tener ahí oportunidades y sobre todo, y con esa edad lo que quieres es tener oportunidades e intentar jugar. Me acuerdo que llegasteis a coincidir con Luis, con Suárez, en Liverpool, el año antes de que él viniera para aquí. A lo mejor deberías vivir tú prácticamente esos últimos meses que empezaba a hablarse, que te debería ir diciendo Oye, Luis, que puedo ir al Barça, ¿no? ¿Viviste esos días tú ahí a lo mejor con él o no? ¿O no se llegó a comentar porque fue más de verano? No, no, ya se sabía, ya se sabía que estaban empezando a hablar y estaba claro, estaba claro que iba a salir. Estaba clarísimo que iba a salir. Yo me acuerdo cosas que nos contaba él y ya quedaban, todavía quedarían dos o tres meses para que terminara el año. Pero Luis, la verdad que ese año lo podía haber firmado cualquiera. Ese año a nosotros casi nos hace ganar la Premier League, el Sol. No solo por los goles que hice, porque creo que fueron 31 sin ningún penalti, quiero acordarme. Pero era lo que generaba. Ese año Luis, la verdad que fue una locura. Era verlo y tú salías al Campeche y dices, no pasa nada, vamos a ganar porque Luis inventó un penalti o inventaron. Realmente ese día se notaba, se notaba el tema y se lo notaba muy bien y estaba en plenitud absoluta. Luis, el domingo iba a decir, el jueves tiene un Napoli-Barça. Tú has visto al Napoli seguramente mucho más que nosotros. ¿Qué sensación te da ese partido para el jueves? Yo creo que va a ser un partido muy gualado. Creo que va a ser muy gualado porque el Napoli este año es verdad que se ve más equipo. Juega muy bien, como siempre. Y ahora han tenido un periodo en el que han tenido muchas lesiones. Jugadores que también se fueron a Copa África. Pero ahora creo que ha muerto ya Colibali, Oshime, Anguiza jugó el otro día que vi que entró por Fabián. Y la verdad que Anguiza con Fabián tienen un equilibrio muy bueno. Porque Fabián es el que dirige un poquito la orquesta. Y Anguiza tiene al equipo bien paradito. Y aparte es un jugador que también juega muy bien con el balón en los pies. Y si tiene, es que de este cuarto campo para adelante tiene muchísimos jugadores. No sé si están todos, la verdad que no lo tengo en mente. Pero, uy, perdón, que no estaban hablando. Tranquilo. Después tiene Cielisqui, que está jugando Insigne. Por la derecha está jugando Lozano. Y tiene muchísima variedad. Y ahora como ha vuelto Ximé, supongo que jugará él en vez de Merti en arriba. Son jugadores peligrosos y sobre todo también si tienen campo para correr o Ximé. Ahí puede hacerle mucho daño al Barça. Sabemos que el Barça intenta tener siempre el valor. Perdón, pero me están llamando también. Nada, es urgente la llamada. Yo corto un momento. No, 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 no te preocupes. Creo que el campo abierto le favorece mucho a Nápoles. Yo creo que es verdad que el Barça ahora está buscando más el equilibrio con jugadores que meten muchísima más gente en el mediocampo. Intentará acortar los espacios. Y creo que ahí puede estar partido. Y sobre defensivamente, que a lo mejor también puede tener alguna debilidad. El Barça tampoco defensivamente no está muy bien porque le llegan dos o tres veces y le cae uno o dos goles. La sensación es que pinta un partido de goles que ahora mismo, la suerte o la desgracia, vosotros también que tenéis eliminatoria, es que no van a contar ahora doble los goles fuera de casa. Eso no sé qué os parece, esa historia. Bueno, por un lado está bien porque si te coges el partido tonto, lo puedes después solventar si vienen a casa. Pero es una decisión que, como tantas trenes que están tomando últimamente en el público, que están cambiándolo todo, no sé, a lo que llegaremos, la verdad. Ya, ya, ya. Pero yo creo que va a ser un partido bonito. Va a ser un partido bonito porque el Barça, la verdad, no está al nivel que esperamos del Barça, pero tiene jugadores que ahora están refrescando un poquito, que con los nuevos trefiches, sobre todo de la parte de arriba, pues te va a dar algo más. Y yo creo que va a ser un partido bonito entre los dos equipos. Para mí va a ser un partido igualado que se va a decidir en el partido de huerta. Yo creo que en este partido se llegue a una conclusión. Como mínimo que veamos un buen partido y que el Barça pueda mantener la línea. Ahora vuelvo al Barça un momento, pero aprovechando Europa League, vosotros jueves a las 9 en Oporto. No tenéis tampoco partido fácil, ¿eh? No, para nada. Es verdad que ellos han perdido tres jugadores de este enero, pero igualmente, viendo los vídeos y todo, tienen muchísima calidad. Tienen jugadores que pintan muy bien también para un futuro y va a ser un partido también bastante durito. Quería volver al Barça porque supongo que has ido viendo partidos cuando te lo permiten los horarios. Y un tío como tú, te molesto cinco minutos más y te dejo, que estás ahí con el teléfono tieso, ¿no? ¿Ya? ¿Pobre? No, es que me están hablando todo el mundo ahora para las entradas de Oporto, mis hermanos y mis amigas. Ah, vale, vale, vale. No, pero no te preocupes. Diles que se esperen un momentito, que ya acabamos, que nos vamos a ver el fútbol, que no se preocupen. Bien, el nombre, Gabi, Pedri, Nico, estos chavales tan jóvenes, Luis, y que estén dando ese nivel en el Barça, ¿es una cosa que te sorprende? Sí, me sorprende bastante, sobre todo de Gabi. Me encanta la personalidad que tiene. Yo creo que va a ser un fenómeno. Está feo que se diga tan pronto, pero yo creo que él va a ser un fenómeno. Pedri ya le ha demostrado lo que va a ser. Verá que este año, no sé si es por capeta o el pobre mío, es hasta normal, y le estará acostándome con el tema de las lesiones, pero él tiene una templanza. Y yo creo que para Xavi, y como ves, fútbol Xavi, son dos jugadores que a él le van a encantar. Nico, la verdad, es un poquito diferente, ya más físico, pero creo que para este Barça ahora mismo le va a dar mucho, porque creo que ahora mismo el Barça necesita también un poquito de contención. No tiene los jugadores que tenía antes arriba, que antes, si no tenía esa contención, bueno, los tres de arriba te sorprende la papeleta. Y ahora hay que buscar otras cosas y encontrar ese estilo de jugadores que ha tenido, que te solucionen el partido cuando parecen que están perdidos. Pero que tiene, yo creo, a no ser que después el Barça, como está tan necesitado o eso parece, tenga que vender algo. Esperemos que no, porque eso son herramientas que vienen de abajo y son jugadores de, es lo que nosotros decimos, no, el DNA, tanto del fútbol del Barcelona. Entonces yo espero que se queden también por el bien del fútbol y a los que nos gustan, que ese futbolista tiene que vivir en Barcelona. Y esperemos que, aunque uno es paisano prácticamente el mío, un poquito cateto también, como Fabián, de los palacios ahí. Pero yo, como te digo, creo que en dos años la paciencia, tiene que haber sobre todo paciencia, pero va a ser un Barcelona que va a dar mucho que hablar en dos añitos. Porque nada más que sean un poquito hombres, tienen una pinta de fenómeno brutal. Y la sensación de que el Barça con Xavi, Luis, ha vuelto a recuperar lo que necesitaba, seguramente. Yo creo que más que lo que necesitaba, el entusiasmo que da Xavi es diferente. Es como, quitando un poquito las palabras, pero también es verdad que los jugadores que había en ese momento es como cuando entró Guardiola. Te da un aire fresco, gente que conoce la casa, que entiende de fútbol, que en el vestuario nada más que entrar no hace falta ni que hable porque ya se va a respetar. Y yo creo que por eso se necesitaba ese cambio. También para el mal humor que se estaba creando en el entorno del club, ¿no? Entonces yo creo que han hecho bien y estoy seguro de que Xavi no es entrenador ahora. Xavi ha sido entrenador durante 15 años de su carrera. Lo que pasa es que estaba jugando al fútbol, pero él eso lo tiene. Y yo creo que lo va a hacer bien y va a llevar al Barça a cosas importantes. Esperamos, esperamos que sí. ¿Podemos firmar una final en Sevilla-Barça-Laccio o no? Estaría bonita, ¿eh? Estaría bonita. Es difícil, pero estaría bonita. Bueno, tú tendrías problemas para poder meter a toda la familia y a todos los amigos. Te vendría una locura. Te saldrían amigos en Sevilla bajo las piedras, tío. No, ya solo con mi familia ya creo que yo no me he visto la mitad del estadio. Tendrías a todo el mundo allí. Tendrías a todo el mundo allí. Pero sería bonito a mí. Pero te digo que, como yo siempre digo, mientras esté Sevilla en la Europa League, nunca hay que descartarlo que esos tíos no sé qué. Parece que él tiene su nombre, la UEFA. Bueno, un equipo que está sonando muy fuerte. Que puedas irte para allá, ¿eh, rata? Que me están diciendo ahí, me acaban de mandar un mensaje. Que me han dicho, cuidado Luis Alberto el año que viene en el Pijuán. Digo, ¿qué me dices? Digo, pero si esto ya lleva muchos días y muchas temporadas sonando. ¿Cuánto te queda de contrato? No, me quedan todavía tres años. Lo que no sé si es verdad que este año me van a dar una patada. Me van a decir que te llaman ahí. Pero bueno, es verdad que ya lo llevo diciendo mucho tiempo. Es verdad que hay ganas también de vivir uno en España. Yo tengo, la verdad, ya muchas ganas de volver. Y bueno, a ver si puede ser prontito. Porque es verdad que si quiero volver a un equipo en España, también es para estar bien yo físicamente y para disfrutar bien de la liga. ¿Sabes lo único que veo un poco jodido, tío? Que Monchi, con el pasado que tiene, cuando vaya allí a Roma por negociar contigo, puede ser que le saquen hasta las tripas por la boca, ¿sabes? Cuando vaya a negociar Monchi a la Lazio para llevarte, a lo mejor le dicen, bueno, pues no lo sé, ¿sabes? No lo sé. Bueno, si no, ahora hay más equipos españoles, hombre. La gana de volver a España y disfrutar también de la liga, que por suerte, por desgracia, no he podido disfrutarla. Y también me gustaría disfrutarla como te digo, pero sobre todo si estoy a buen nivel. Si pasan los años y no me dejan salir, pues tendré que buscar otras cosas. Bueno, oye, a lo que venga, a lo que venga. Y si te tienen que llamar de algún sitio así cercano donde estamos, pues cuidado, ¿eh? Cuidado porque este tío es más culé que algunos que tenemos ahora en el equipo y no voy a dar nombres. Pero después de escucharlo hablar y después de lo que nos ha dicho, este tío, el de esculeius amalve, nuestra canción, merecía, merecía que le cantáramos a Luis. Nada. Tú sabes que yo os tengo mucho cariño ahí a todos y también sobre todo a la ciudad que vivimos, que vivimos súper bien, también vivimos ellos y estamos encantados. Y siempre lo recordemos cada vez que podemos. Muy bien, claro que sí. Sí, aprovechar. ¿Vas a ver el partidito ahora o a lo mejor casi que dejamos el partidito para otro día? No, sí, sí, lo veo. Estos partidos hay que verlos. A ver cómo está hoy la pulga también. Tengo tantas ganas que la pulga, sobre todo de cara a de aquí tres semanas, cuando vaya a su jardín, que entonces allí nos dé un poquito más de exhibición, ¿no? Que hoy no lo acabe de calentar, ¿no? No, pero va a ser, yo creo que va a ser un partido también que va a estar bastante competido, ¿eh? Creo que va a ser un partido, a ver, al final, si, como te digo, como te he dicho antes, si los tres de arriba están a su mejor nivel... Es complicado. No hay equipos que lo paren. Sí, sí. Y la última... Es verdad que sí, sí, sí. La última pregunta de Salva García, nuestro compañero de Andalucía, que siempre está ahí atento. Dice, pregúntale, por favor, si puedes por la selección. Dice, si alguna vez ha sentido que Luis Enrique ha podido llamarle. Dice, para mí es uno de los futbolistas que debería haber ido a La Roja anteriormente. ¿Qué voy a decir yo? Yo creo que sí, que hubo un momento que debería haber ido. Pero bueno, también lo digo, son decisiones de ellos. A lo menos ellos buscan otro tipo de jugadores. Pero sí creo que hace un tiempo cuando él volvió creo que estaba yo en mi mejor momento profesional de los últimos años y creo que ahí a lo menos sí merecía. Volverá, volverá. Si Luis el próximo verano, si todo se da y vuelva a España, yo creo que volveré y que hay tiempo para todo y seguro que tendrá esa oportunidad. Un placer, como siempre, hablar y recordar que me vienen unos flashes de aquella temporada tuya en el B que es increíble, increíble, increíble. Los entrenamientos. Aquellos viernes que íbamos a los entrenamientos y veíamos todo lo que había por allí, aquello era increíble. Un abrazo muy fuerte, tío. Gracias. Un abrazo muy grande. Chao. Chao.